Sí, hay una disconformidad salarial general en la policía. Toda la provincia. Bueno, estas policías están disconformes con su sueldo porque están por debajo de la línea de pobreza y son gente que trabajan 300 horas al mes. No hay otro empleo donde se trabaje tantas horas y se ponga en peligro la vida, ¿no? Respetando los otros trabajos, ¿no? Bien. Y bueno, yo le voy a explicar qué ha hecho Amupol. En principio, Amupol le presentó formalmente, por escrito, documentalmente, una comunicación al gobierno de Mendoza de la situación de la policía en general. Después presentó un escrito de que los aumentos no fueran pagos en negro. Después sacaron el decreto del gobierno con pagos en negro, ¿sí? Sí. Y también presentamos un recurso de evocatoria donde le decimos, no, los pagos en negro son ilegales y perjudica a mucha gente. Por ejemplo, la gente que se va a retirar, ese pago, digamos, negro, que le llama a Nietzsche en elumentaria, no lo va a percibir por el resto de su vida. Ni tampoco lo perciben 8.000 retirados policiales. Con lo cual, claro, son perjuicios de unos 1.000 millones de pesos anuales que deja de percibir la familia policial retirada. Entonces está evidentemente mal. Porque la ley dice que los retirados cobrarán lo mismo que lo que cobran los activos siempre que tengan descuento jubilatorio. Si el gobierno paga en negro y vos tenés una empresa y te viene la impresión de la Dirección Provincial del Trabajo y si tenés un empleado en negro te multa y el gobierno lo hace con total despertajo. Y los bonos esos que anuncian, le dieron un bono de 100.000 pesos a la gente, a los policías, porque temían que los policías no fueran a la fiesta de la Vandimia. Y otro bono de 100.000 pesos que lo van a cobrar en septiembre cuando esos 100.000 pesos lo hagan 10 de ahora. Sí, nosotros... Entonces está mal el sistema, está mal el sistema salarial, está mal. El gobierno tiene que respetar las leyes que reglamentan los salarios policiales que están en la ley del personal policial y la ley del retiro policial. Y la ignora. Ignora el funcionario o los funcionarios. Ignoran lo que dice la ley. Se cree que están sobre la ley. La ministra de Seguridad no puede salir a defender pagos ilegales. Es magíster. Se supone que tiene una educación superior a todos nosotros y no puede salir a defender pagos ilegales en negro, ni bonos, porque los bonos son transitorios. Es igual que en retroceder 100 años en el sistema salarial, cuando el patrón de estancia le daba un vale al peón porque se había portado bien para que fuera a comprar algo al almacén. Eso es el bono. Y no el sistema. El sueldo es un porcentaje de aumento que se da en forma genérica y permanente en el tiempo. Las otras, los bonos, son dádivas. Y los pagos en negro son ilegales desde todo punto de vista y perjudican por millones de pesos a mucha gente. Mil millones de este año y mil millones del otro año y de los próximos años que vengan. Y si siguen haciendo pagos en negro, se van zumbando los perjuicios. Omar, usted sabe que está bueno lo que está diciendo, porque... No, esto es matemático. Sí, no, 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 pero está bueno que usted le dé claridad y que la gente, aquel que nos está escuchando, sepa cómo es la cuestión. Porque por ahí uno no lo sabe, ¿no? Pero esto que está diciendo usted que los policías, que están ahora acá en la esquina de la radio, ¿no? Que están ahí vigilando, que están en la comisaría de acá a la vuelta, cobran parte del sueldo en negro. Y la gente que está escuchando se está cayendo de espalda. Dicen, ¿cómo un policía cobra? El policía que no sabe, dice, no, estos pesitos me vienen bien. Pero cuando ese policía que está en tu esquina se detire, ese pago en negro no lo va a recibir. Entonces, al cabo de tiempo, muchos pagos en negro, cuando él se jubile, va a cobrar miseria. Eh, Omar, y uno de los bonos, pero parece un chiste, ¿no? En septiembre recién, a 100.000 pesos en septiembre... En septiembre, en septiembre, así lo dice el decreto, es una burla. Aparte, el bono, el bono no está previsto en ninguna ley. Lo que le estamos pidiendo al gobierno es que observe la ley en vigencia. La ley de personal policial, la reforma policial que aprobó todo el arco político mendocino, dice que el sistema salarial policial tiene que ser de una manera. Y el artículo 11 de la ley de retiro dice que los retirados cobrarán los mismos ítems que cobran los activos siempre que tengan en cuenta descuento remunerativo, es decir, descuento jubilatorio. Lo pagado en negro no hace el aporte del activo, no se le pasa al retirado. Y eso lo dicen las leyes, no lo digo yo. Entonces, señor funcionario, usted puede tener el poder, pero el poder la tienen las leyes. No, usted no está el funcionario sobre la ley. La ley está sobre el funcionario. Puede hacer el funcionario todo lo que sea, pero en acorde con la ley. Omar, ¿qué le parecieron? Pues como le digo, la ministra no puede decir yo voy a dar preferencia a los activos, porque a ella se le ocurre, porque eso no es lo que dicen las leyes en vigencia. Omar, ¿qué le parecieron las declaraciones del gobernador cuando dijo que los policías no tienen que mandar a la familia a protestar y al que no le guste que entregue la placa y el arma? Ah, prefiero abstenarla, ya los policías lo han rechazado totalmente. Pero no, lo que no quiero es que esto se convierta en un conflicto político. Por ejemplo, había gente del Partido Verde que ahora se quiere meter o se quería meter a hacerse los salvadores de la policía y todo. No tiene nada que ver, porque se va a transformar en un problema político y van a decir que este reclamo es político, así que no tiene validez. No, este es un reclamo eminentemente salarial y es un problema de los policías, que lo vamos a tratar los policías, y no necesitamos la intervención de terceros. Hay muchos que están pensando en retirarse. No es como en un diario, dice que es una conspiración contra con lejos. Bueno, voy a decir la palabra, es un reclamo salarial simple. Bien. Y nosotros hemos hecho, y si permitía agregar para que la gente sepa, hemos hecho ese recurso de vocatoria y necesitamos que policías en actividad y en retiro se acerquen ahí en San Rafael a la delegación que tenemos ahí para afirmar la adhesión al recurso de revocatoria que Amucola ha presentado. Bien. ¿Dónde está la delegación acá? Así que están todos invitados, tanto activos como retirados. ¿Dónde queda la delegación acá en San Rafael? Ah, no lo tengo presente en este momento. Bueno, no importa. Ahí lo voy, ahí lo voy. Me apuré demasiado. No, yo... No, yo... Tengo un minuto de conocen ahí. Bien, 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 perfecto. Bien. ¿La conoce la ministra de Seguridad? No, le he pedido audiencia antes y demás, y no, no me contestaba nada. Ah, no le ha contestado. Bueno. ¿Hay preocupación? Yo creo que todo esto no hubiera ocurrido si hubiéramos podido charlar. Claro, seguro. Porque con la misma plata se hubiera distribuido mejor, sin afeitar los recursos del Estado, y si había un peso que fuera para toda la familia, activos y retirados, porque así lo dicen las leyes en vigencia. Bien. No es una posición mía. Entonces le presenté un petitorio al ministerio y donde le puse adjunto los artículos que reglamentan el sistema salarial policial. Y lo tienen que respetar, tienen que respetar la ley. Es lo de siempre. Tengo que ir a decirle a los funcionarios, miren, señores, respeten la ley. Esto es lo que dice la ley, no es su criterio personal. Sí, se entiende. Todas mis intervenciones han sido para decirle a los funcionarios de turno, señores, esto dice la ley, despete lo que dice la ley. Así están las cosas, pero el conflicto en la policía, el conflicto en la policía existe, hay disconformidad. Sí, y ¿qué le dice? Le hago la última parte. Hay disconformidad, hay disconformidad, las palabras del gobernador han sido destructivas en el ánimo de la gente. Ah, ah. Si vos ves, escuchas, lees, la gente en los barrios está tomando justicia por mano propia. Eso quiere decirle que la policía no está, o no llega tiempo. Y si no lo entendés, como que es una disconformidad o el gobierno no lo entiende, allá ellos. Yo lo estoy entendiendo perfectamente lo que está diciendo. El dicho, pero esto lo que hace el gobernador contradice lo que dijo mi ley en la asamblea legislativa, que había que terminar con esta cuestión del odio racional contra los uniformados, la fuerza armada. Y el gobernador Conejo, lo siento mucho, sale en forma ofensiva. Y yo creo que si vos analizás cualquier manual de administración de personal, lo primero que dice es que para que la gente rinda hay que darle motivación. ¿A qué voy? Que hay que cambiar el prepo, el señor gobernador tiene que cambiar el prepo y la ministro, tiene que cambiar el prepo por la motivación. Motivar a la gente para que trabaje. De prepo, nadie trabaja de prepo, ni vos ni nadie. Y si trabaja, lo trabaja a media. Entonces acá hay que cambiar, estamos en democracia, se acabó el prepo. Bueno, le quería hacer la última, Omar, estamos ahí apretaditos de tiempo, está muy bueno lo que estamos charlando, da para conversar un montón. Pero esto yo lo pude interpretar entre líneas a usted, ¿no? Cuando uno está enojado, pero cuando uno está enojado de verdad porque te maltratan, no te pagan bien. Uno medio como que empieza a bajar los brazos y se dice, pará, si yo hago las cosas bien todo el año, me levanto temprano, pongo el cuerpo. El policía pone el cuerpo literalmente porque puede perder la vida. Y el sueldo no es bueno, te dicen entregar la placa si no te gusta, te pagan en negro. ¿Le están sacando el pie del acelerador los policías? Usted me entiende lo que digo, ¿no? Pero indudablemente que sí. Se ve en la calle. Se ve como que hay menos patrullaje. Pruebas al canto, vos lo podés verificar. No, sí me doy cuenta. Dicen que los vecinos están tomando la ley por mano propia. Eso quiere decir que haya una ausencia de la fuerza pública. ¿Y usted quiere más prueba que eso? Lo entiendo perfectamente. No quiere tapar el sol con un dedo. Y te repito, se respeta. Nadie quiere conflictuar la figura del gobernador. Pero estamos en democracia y reitero, hay que cambiar el prepo con la motivación.